La pasión llega a Fox Life. Una es el día. ¿Pasa algo? La otra, la noche. Y Bruno está loco. ¿Eres idéntica a una persona que conozco? Por las dos. No te pierdas a Leonardo Sparaglia. En un triángulo amoroso que supera a la imaginación. Nuevas emociones llegan a Fox Life. Dos lunas, nuevas series. Viernes 29 de agosto a las 10 de la noche por Fox Life. Viernes a mí de Fox.